Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos nuevamente. Hola, hola. ¿Cómo están todos? Qué gusto saludarlos después de estar casi una semana en cuarentena. Como saben, nos dio el cobicho, pero ya estamos muy bien. Y aquí está Jaro también. Vine, mi amor. Saluda. Hola. Hola, hola. Y bueno, amigos, ¿qué creen? El día de hoy vamos a ir. ¿A dónde vamos a ir, mi amor? Songtan. Songtan, Songtan. Que está como a unos, ¿qué? ¿20 minutos de aquí? Más o menos. Soy Pimpo, Pimpo, Jara. Pimpo, Pimpo. Pimpo, Pimpo, Tata. Ok, mi amor. Jaro acaba de ver un juguete que le encantó. Es como una ambulancia. Es que ayer se juntó con su amigo y él tenía un juguete. Entonces vamos a ver si lo encontramos. Vamos a ir a comer, vamos a dar una vuelta. Hoy es domingo, entonces vamos a disfrutar en familia después de estar encerrados una semana sin salir. Ya estamos muy bien, amigos, como pueden ver. Y pues vamos a pasarla bien. Sale, ahorita nos vemos. Ahorita nos vemos. ¡Vámonos! 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 Amigos, hemos venido a nuestro restaurante favorito. A Cam y a mí nos encanta la comida Thai, ¿verdad mi amor? La comida Thai es buenísima, entonces decidimos venir aquí a este restaurante que ya tenía muchísimo que no veníamos y estamos muy emocionados de volver a comer comida Thai. Había que venir aquí cuando estaba en la escuela. Ah, cuando estabas en la escuela? En la escuela. Ah, ¿verdad? Sí. ¡Guau! ¡Mira mi amor! ¡Los peces! ¡Mira mi amor! ¡Qué bonita pecera! ¿Agua? ¿Quieres agua mi amor? Ahorita pedimos agua. ¿Qué es eso? ¡Dulce! ¡Dulce! ¡Oh, dulce mi amor! ¡Mamá dulce! ¡Mamá saca! ¡Mamá dulce! ¡Ah, muy bien! ¡Mamá dulce! ¡Mamá dulce! ¡Mamá dulce! Este es té con leche Thai. Es buenísimo, buenísimo. De lo mejor que existe. No sé si lo han probado, pero a Cam y a mí nos encanta. ¿Verdad mi amor? ¡Mamá! ¡Mamá dulce! ¡Mamá dulce! ¡Mamá dulce! Pero tiene sabor así. Como a un té muy rico. No sé. ¿Té negro? Sí. ¿Té negro? ¡Mamá dulce con condensado? Con leche condensada. que delicia amigos, esta sopa se llama Tom Ka, esta se llama Tom Yum, este que es Patsuyu, Kamiyu y un arroz también extra para acompañar, esta la hicieron picosa y esta no tan picosa para que Haru también pueda comer. Bueno amigos, vamos a probar, muy rico, está rico mi amor, cómetelo todo, es como una explosión de sabores cuando comes comida Thai, sabe súper súper rico, como todos los condimentos, es una fiesta en mi boca. Amigos, ya terminamos de comer, estuvo súper súper rico, la última vez que vinimos aquí, de hecho Haru todavía estaba en la carriola, teníamos que subir todas esas escaleras con la carriola y era bien pesado. Aquí en este lugar hay muchísimos restaurantes muy muy buenos, porque justo aquí al ladito está la Armada de Estados Unidos, entonces aquí hay muchos extranjeros, es un lugar muy multicultural, hay mucha gente de todos los lados del mundo, nos gusta venir aquí como para sentir ese cambio, de una vibra muy internacional. Este callejóncito es donde Kami siempre caminaba, porque justo aquí al ladito está su prepa, entonces siempre que terminaba muy tarde en la prepa, se venía aquí a comer unas hamburguesas, entonces se venía por este caminito así con sus amigas. ¿Te traes buenos recuerdos, amor? Ah, sí, buenos recuerdos. ¿Qué estás comiendo, mi amor? ¿Qué estás tomando? Leche. ¿Leche de chocolate? Sí. Sí, mi amor, qué rico. Bien amigos, esta es la preparatoria de Kami, aquí fue donde estuvió. Hoy está muy grande, ¿eh? ¿Es solo de mujeres este? No, es femenina y femenina. ¿Es mixto? Aquí es la entrada, como pueden ver. ¿Cuál es tu edificio, mamá? ¿Cuál edificio? La maíz. La maíz. ¿La maíz? Esa de ahí. Esa es donde estudié. Qué escuela, está súper grande. No, no era así. ¿Así no era? No. Era solo de santa. Ya lo cambiaron. Antes estaba lleno de arena aquí, de tierra, y ahora ya le hicieron una canchota así de fútbol, está súper bonito. ¿Ves ahí los dos árboles? ¿Sabes? Chas, comienes amigos y quedan ahí. ¿Ah, de verdad? Sí. Es aún seguro. ¿Sigue igual? ¿Igualito? ¿Siempre comían lunch aquí? Lunch y cena también. ¡Wow! Ese era el salón de Kami, el 3-8. ¿Ya vieron allá arriba, en la ventana? Bien amigos, aquí muestran las universidades a los que han mandado a sus alumnos. La escuela de Kami es esta. Esta es la universidad de Kami. Hongyingte. Y dicen que mandaron ahí a un estudiante. Yo supongo que es solamente del último año. Habíamos pasado muchas veces por aquí, pero nunca habíamos entrado. Pero como hoy es domingo y no hay estudiantes, entonces aprovechamos para darnos una vuelta y conocer la preparatoria de Kami. ¡Vamos! 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 La primera vez que ves la escuela de mami, Haru. Vamos a ir a comprar tu juguete, Haru. ¿Ok? Pipo, Pipo. La ambulancia. ¿Quieres ir a comprarlo? Sí. ¿Sí? Ok. ¡Vámonos! ¡Sí! De hecho cuando Kami visitó mi prepa no fue una historia bonita porque fue justamente cuando fue el temblor del 2017 en México, que hubo un temblor muy fuerte. Y lo usaron para toda esa gente que sus casas se vieron afectadas por el terremoto. Había un programa muy grande de voluntariado para ayudar a estas personas, convíveres y todo. Y mi escuela lo usaron para eso. Entonces, así es como conoció mi escuela Kami. No fue una historia bonita, pero bueno, sí le conoció por dentro donde es que yo estudié también. Este lugar que ven aquí, que está como abandonado, ven todas estas botas de aquí que están como en un anakel. Antes en Corea había mucha gente pobre, recolectaban todas las botas que dejaban aquí los soldados americanos. Y las limpiaban y todo y las vendían así. Creo que también hay como uniformes, pero ya está todo abandonado, chequen. Es muy interesante como aquí en este lugar hay muchas historias como esa, ¿no? De hecho también aquí es muy popular este platillo que se llama Pu de Chigae. Es un platillo que nació pues de esos tiempos de guerra, ¿no? Donde pues mucha gente no tenía que comer. Entonces todo eso que no se comían, los del ejército, lo ponían en una como sopa. Tiene jamón, tiene spam, tiene salchicha y así es como nació el Pu de Chigae. Miren amigos, eso es lo que les digo. Hay muchísimos restaurantes, bares, todos estos son bares, ¿ya vieron? Y aquí pues vienen todos los de la Armada a pasar un buen rato en la noche. Miren amigos, qué chistoso. Este café se llama Central Perk, así como el de Friends. Pero en lugar de Friends dice Chingus. Así que significa amigos en coreano, ¿no? Y ese, el Unagi. Unagi. Esto es de Texas, ¿ya vieron? Esto es como barbecue de Texas. Miren amigos, una tienda peruana aquí. Miren todas las alpaquitas, qué bonitas. Ah, estas bolsas están padrísimas. ¿Cómo se les llaman? No recuerdo, creo que tienen un nombre especial, ¿no? Estas. Hola, ¿qué tal? Buenas. ¿Ya viste las pulseras? Quiero las pulseras. Estas te vamos a comprar, ¿ok? Ah. Está bonita. Si quieres te las llevas porque yo estoy a dieta. ¿Estás a dieta? Muchas gracias. 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 Gracias, mi amor. Muy bien. Gracias. Adiós. Adiós. Papá, gracias. Oh. Oh. Ay, qué emoción. ¿Qué es eso, mi amor? Qué bonito. Gracias. 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 Que estén muy bien. Gracias. Hola, Alejandro. Te dieron una alpaquita. Qué bonita, mira. Qué bonito. Mira. Oh. Qué suertuda, ¿eh? Que te dan tus regalos. Miren, qué bonita la alpaquita. Ah. Alpaca. Oh. Alpaca. 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 Ok. Wow, chequen este lugar, amigos. Aquí venden mangdu. Que son como los dumplings. Aragon mangdu. Así se llama. Pero chequen este lugar. Es como una casita. Y así los preparan. Gracias. Y así se... So... Wow... Aragon. No, no. Curo y mucho. Vamos a beber un poco. ¿Qué no? ¿Qué no? figure 10 para 5,000 pesos. ¿Qué no? Sí. Ah. No. ¿Qué bueno? Sí. Aquí mismo hay también. Ah. ¿Qué bueno? ¡Suscríbete al canal! 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 Una, dos Está padre Haru Seguro va a ser Una tarde un poco ruidosa Con el nuevo juguete de Haru Pero bueno, es parte de todo esto De ser papás Con tal de que sean felices los niños Nosotros también, hacemos lo que sea Y miren amigos, le cortamos el cabello A Haru hace unos días Así cortito de aquí atrás Con su coletita y su flequito ¿Te gusta tu cabello así mi amor? ¿Sí? ¿Te gusta mi amor? Pues bueno amigos, espero la hayan pasado muy bien Nosotros la pasamos muy muy bien Disfrutamos mucho este día en familia Ahora toca editar el video Espero poderlo subir hoy mismo en la noche Para que lo puedan ver ustedes en su domingo amigos Nos vemos en el próximo video amigos Cuídense mucho Muchas gracias Despídense mi amor, adiós Te gusta mi amor Gracias.